Adriana Lima se posicionó en 2015 como la modelo mejor pagada del mundo y este año ya celebra 18 años de haber iniciado en las pasarelas de Victoria's Secret. A la personalidad arrolladora de esta brasilera se le suma una singular picardía que sale a flote cada vez que camina por las pasarelas o posa para los lentes de una cámara. Esta vez dejó al lado la elegancia de los looks con los que nos sorprende en cada aparición para revelarnos lo que significa para ella su entrenamiento y no solo se basa en resultados físicos. El hecho de que como mujer no te das cuenta de lo fuerte que puedes llegar a ser, eso es lo que me llena de ganas, es ver lo fuerte que eres. Incluso después de tantos años de practicar boxeo, aprendo algo todos los días. Además descubro constantemente algo nueva sobre mí misma. Es por eso que no paro de hacer deporte, porque se siente bien. La clave es buscar algo que te gusta, ya sea baile, no sé, pero probar cosas diferentes hasta que lo encuentres y una vez que lo encuentras es solo cuestión de mantenerlo. La preparación para el desfile anual de la firma se convierte en un reto personal que todas sus modelos deciden emprender. Es el show de este tipo más visto del planeta. Cada año se celebra en una ciudad diferente y Shanghai ha sido la ciudad elegida. Una decisión que no solo emociona al público. Tenemos algo extra cada año porque cada año vamos a un país diferente, así que además de saber quién va a cantar, es la emoción del país al que vamos. Siempre es emocionante, no solo para el público, sino para nosotras. Este año es China y, bueno, ¿dónde será el próximo año, el desfile que viene? Vamos a ir ahora a China. ¿Por qué vamos a ir el próximo año? La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?